Hola, buenas tardes. Soy Ángel Vallejo, representante de la Red Española de Filosofía y para la Comunidad Valenciana de la Asamblea del Profesorado de Filosofía del País Valenciá. Agradezco a la Facultad de Filosofía que me haya invitado aquí para hablar del examen y del curso de Historia de la Filosofía para Segundo de Bachillerato, que como sabéis es una prueba que forma parte de la prueba de selectividad, sobre todo en su parte específica. Entonces, bueno, imagino que me han llamado a mí no por el hecho de que domine el temario, que como profesor de filosofía de secundaria y de bachillerato debo dominarlo, sino sobre todo porque he estado implicado últimamente en la recuperación de la asignatura merced a los cambios que se padecieron en la misma raíz de la implantación de la LOMCE en el año 2013 y que pues la dejaron muy maltrecha. La historia de la filosofía es una disciplina, es una asignatura que ha estado presente en el currículum de secundaria de bachillerato desde hace prácticamente 50 años. Entonces, digamos que la situación que estamos viendo ahora es precisamente una situación anómala. Es decir, no es normal que la historia de la filosofía no esté presente en bachillerato y no es normal que la historia de la filosofía no esté presente en la fase general de la selectividad. Así pues, de lo que se trata, en la lucha en la que hemos estado implicado muchísimo profesorado tanto de secundaria como de esta misma facultad, es de recuperar el estatus que la asignatura, que la disciplina ha tenido a lo largo de la historia reciente. No cejaremos en el empeño hasta que lo consigamos y para eso lo que deberíamos hacer es prestigiar la asignatura y demostrar cuál es su validez. Así pues, creo que la primera pregunta que debería hacerse es cuál es su lugar en el currículo y por qué precisamente la asignatura se denomina historia de la filosofía, teniendo en cuenta que esto ha sido fuente de no pocos problemas. Por ejemplo, en primero de bachillerato nos encontramos con una asignatura que es la de filosofía en general, lleva por nombre simplemente la asignatura de filosofía y esta es la única asignatura del currículo de bachillerato que no tiene una correspondencia con su asignatura en segundo de bachillerato. Así como hay una matemáticas 1 y una matemáticas 2, no hay una filosofía 1 y filosofía 2. Filosofía es una asignatura e historia de la filosofía es otra. Y esto nos trajo el problema hace unos pocos años de que cuando se aprueba la 11, el alumnado debía examinarse en la fase general de todas y cada una de las asignaturas troncales. Pero como troncal aparecía la filosofía de primero de bachillerato y no la de segundo, que era una asignatura distinta. Bueno, esta diferencia casi ontológica que hay entre cada una de las asignaturas tiene una explicación pedagógica. Es decir, lo que se procura hacer y que parece que en cierta medida algunos legisladores no han entendido a la hora de redactar las leyes orgánicas es que el alumnado tenga una visión general de lo que es la metodología filosófica, que se enfrente a una visión sistemática de la filosofía en primero de bachillerato y una vez haya aprendido estos rudimentos sea capaz de enfrentarse a los textos mismos, a las cosas mismas, como diría Hassel. Entonces, bueno, la cuestión sobre la historia de la filosofía es una cuestión muy antigua, es de hecho toda una disciplina, la filosofía de la historia o la historia de la filosofía y la historia de la filosofía como problema es uno de los temas a los que el profesorado debe enfrentarse en las oposiciones y plantea algunos problemas. Es decir, ¿es la historia de la filosofía una disciplina que refiere a algo así como una filosofía perennis, una disciplina que nunca cambia a lo largo de la historia, que siempre trata los mismos problemas? ¿O sin embargo es una disciplina que por su propio carácter histórico muestra los problemas siempre desde la perspectiva histórica o incluso material de sus contemporáneos? ¿Por qué entonces historia de la filosofía? Precisamente para mostrar esta dicotomía. Es interesante que el alumnado se enfrente no sólo a la parte sistemática de la filosofía sino también a la plasmación histórica de la misma y en este sentido puede ver en cierta medida cómo se han sustanciado los problemas filosóficos si tales son perennes a lo largo de los diversos enfoques históricos, culturales e incluso religiosos. Esto curiosamente en la medida en que estamos hablando de la historia puede llevar a otro malentendido por parte de los legisladores y es el hecho de confundir la historia de la filosofía con una disciplina meramente humanística. Como vosotros sabéis el bachillerato actualmente se divide en tres ramas fundamentales, el bachillerato de ciencias, el bachillerato de humanidades y ciencias sociales que técnicamente son dos bachilleratos y el bachillerato de artes. Así pues la LOMCE quiso que la historia de la filosofía fuese una disciplina estrictamente humanística y de rebote si acaso una disciplina que pudiese entrar en el bachillerato de ciencias sociales pero en absoluto una disciplina que pudiese cursarse si no es como optativa entre otras doce en el bachillerato de ciencias o en el de artes. Bien, aquí pone de humanidades y humanistas creo que como profesores de filosofía o como filósofos deberemos ser los primeros en señalar que tal postura es completamente equivocada. Cuando yo refiero a humanistas y a humanidades evidentemente estoy haciendo una distinción en la misma medida en que la podrían hacer Ortega cuando hablaba de la hemiplegía cultural o que más recientemente ha hecho Fernando Sabater diciendo que le parece completamente absurdo que una persona como Descartes sin signo matemático no pudiera ser a sí mismo considerado un humanista en la medida en que estaba muy cerca del humanismo y de la modernidad y que cultivaba todas las disciplinas posibles. Lo mismo vale para alguien como Leibniz, lo mismo vale para cualquiera otra de las personalidades que han ido jalonando la historia de la filosofía. Así pues Sabater viene a decir que humanista es también cualquier digno matemático que se empeña en aplicar su ciencia en la mejora de la humanidad. La historia de la filosofía no puede ser simplemente una disciplina de humanidades en la medida en que implica a todo lo humano. Nada de lo humano me es ajeno en la medida en que soy filósofo o como diría Gramsci también todo ser humano es filósofo. Así pues lo que desde esta facultad desde la red española de filosofía desde el conjunto del profesorado se ha procurado también es deshacer este equívoco. La historia de la filosofía que vosotros vais a tener que padecer también los de ciencias es una disciplina que tiene que estar al servicio de vuestra formación y al servicio de la sociedad. Así pues no es digno que un matemático, un ingeniero o una bióloga no sepan, no estén familiarizadas con la disciplina que supone la historia de la filosofía. En esa medida contamos, hemos contado con el apoyo sincero y firme de nuestra Consellería de Educación que no dudó en ningún momento en que esta asignatura debía formar parte del currículum tanto de las ciencias como de las ciencias sociales como incluso de las artes y en la medida de lo que nos permitió la ley pues bueno pues se hizo posible que fuera una asignatura que todo el alumnado debiera cursar. Hicieron buena la comprensión de Ortega y de Sabater cuando dijeron que todo el alumnado debía ser partícipe, vamos a decirlo así, de la historia de la filosofía. Con respecto a las competencias y los competentes, nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación sabrán que últimamente estamos avanzando hacia un aprendizaje por competencias. Me gustaría dejar muy claro que la filosofía en particular o la filosofía en general y la historia de la filosofía en particular ha sido siempre una de las asignaturas más competenciales entendidas desde un punto de vista didáctico y pedagógico, es decir, crea alumnado competente. Vamos a dejar a un lado toda la discusión sobre si las competencias tal y como están diseñadas ahora vienen de la OCDE o en el informe del ORS en el que se estaba hablando sobre que el alumnado debía salir con una serie de habilidades, destrezas que lo prepararan para el mundo laboral. No creo que nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias de Educación estén hablando de eso cuando hablan de hacer alumnado competente. Creo que coincidirán conmigo y coinciden con la mayor parte, si no todo el profesorado de filosofía, que la competencia quiere decir saber hacer, saber ser dicen muchas veces también. La cuestión de la competencia en este sentido de la historia de la filosofía es fundamentalmente el hecho de generar un alumnado que sea competente en la lectoescritura, es decir, que sea capaz de leer en su máxima expresión. Dado que los textos filosóficos son probablemente de los más complejos que existen, el hecho de llevar al alumnado hasta la comprensión profunda de estos textos y de enfrentarse con ellos lo que lleva es a que desarrollen esta competencia lectora en su máximo exponente. Paralelamente, la escritura estaría basada en la composición de redacciones argumentadas y estructuradas de la manera también más compleja posible, de la manera lógicamente más competente que se pueda hacer. Así pues, la historia de la filosofía en este sentido es una asignatura que no puede dejarse de impartir en el bachillerato si lo que queremos es preparar alumnado que esté en condiciones, que esté capacitado, que sea competente para acceder a la universidad, ya sea en medicina, ya sea en historia del arte, ya sea en derecho o en la propia ingeniería. Últimamente, una alumna mía de políticas me ha llamado sorprendida porque no paran de recomendarles grandes clásicos de la filosofía entre Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y naturalmente me dice que ella no esperaba que esto fuera así y yo le he dicho que entonces le he enseñado mal. He acabado recomendándole el príncipe, por un lado, y por el otro lado, economía y sociedad de Max Weber. Así pues, la cuestión de las competencias ha quedado clara en la historia de la filosofía y ahora pasaremos a algo un poquito más prosaico que son las ponderaciones y los imponderables. Como todo el mundo sabe, lo imponderable es aquello que no se puede medir, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de saber es el que genera la historia de la filosofía aparte de esta didáctica de la redacción y de la lectura que nosotros ya hemos hablado, ¿no? Sería poco decir el hecho de conocer las raíces de nuestra cultura, el hecho de ver cómo se imbrican con todos y cada uno de los saberes, el hecho de que, como diría Nucci Ordine, hay una utilidad en lo inútil. Eso sería lo imponderable, pero creo que en el nivel más prosaico del que he hablado es conveniente referirnos a que las ponderaciones son aquellos según lo cual se puntúan las pruebas de acceso a la universidad y, en este caso, las disciplinas que entran dentro de lo que es la fase específica. Cuando la LOMCE entró en vigor, las ponderaciones de historia de la filosofía eran, perdonadme la franqueza, lamentables. Es decir, no ponderaban nada absolutamente para ninguno de los grados de ciencias sociales, solo ponderaban 0,2 para los grados de humanidades y, por supuesto, nada para los de ciencias. Debo agradecer personalmente el esfuerzo al profesorado de la Facultad de Filosofía, al antiguo decano Jesús Alcolea, a Elena Cantarino, también a los directores de instituto y, por supuesto, a la Consejería de Educación que se implicaron con cada una de las facultades que son las que deben decidir cuáles son las ponderaciones de las asignaturas, a que se dotara a la historia de la filosofía de una ponderación adecuada a su rango y, en este sentido, conseguimos entre todos que la historia de la filosofía ponderase 0,2 en todas las disciplinas jurídicas, en todas las disciplinas, en todos los grados de ciencias sociales y, por supuesto, en el de humanidades. No se pudo, lamentablemente, en el de ciencias porque había una incompatibilidad legal, pero esperamos que, con esta nueva ley con la que hemos sido escuchados, en cierta medida, la historia de la filosofía pase de nuevo a la fase general y no tengamos que estar peleando por estas minucias. A vosotros, imagino, que lo que os interesa fundamentalmente es por qué este tipo de examen. Este tipo de examen está vinculado a todo lo que hemos visto anteriormente y es un examen muy específico de la comunidad valenciana. Es un examen que tiene una larga tradición y es un examen que quiere hacer valer las competencias de las cuales hemos hablado y, por supuesto, la validez de la historia de la filosofía como disciplina en sí misma valiosa. Este tipo de examen voy a procurar no ser descortés. Se me sugirió, quizá, que hubo muchas personas implicadas en su redacción, pero yo quiero recuperar específicamente a dos personas y se va a entender enseguida cuando yo diga por qué esas dos personas estuvieron más implicadas en el desarrollo de este tipo de examen. Como sabéis, es un examen que consta de un texto de una fuente primaria de uno de los autores o autoras que estudiamos. El alumnado debe enfrentarse a un análisis de este texto en dos preguntas. Primero, un comentario de texto y después una pregunta de vocabulario en la cual debe desarrollar o bien un argumento o bien debe dar una definición específica. Posteriormente debe componer una redacción y, en último lugar, debe vincular el problema filosófico que trata el texto o el autor y autora a un problema, vamos a decirlo así, coetáneo del propio autor o bien contemporáneo nuestro. Entonces, lo que fundamentalmente llama la atención de este examen, ya digo, muy particular de la comunidad valenciana, es que refiere a las fuentes primarias. Así pues, yo he querido mencionar en este sentido, y se va a entender enseguida, a Josep Martínez Bisbal, porque él, como no muchos sabéis, pero sí el profesorado de la facultad sabe, era un estudioso de Vico y en esa medida uno puede ver su huella cuando Vico dice, con respecto a la historia de la filosofía, ya sabemos que es un gran historiador de la filosofía, Vico, dice que la naturaleza de una cosa la da su nacimiento. Entonces, esto quiere decir que quizá cuando nosotros debemos enfrentarnos a los problemas filosóficos, sólo pueden conocerse adecuadamente por una visión que los enfoque a partir de su nacimiento, es decir, cuándo nacieron, dónde nacieron y con respecto a qué nacieron. Yo creo que Josep Martínez Bisbal, cuando contribuyó al diseño de este examen y quiso poner como fuentes primarias los textos directos del autor, en primer lugar lo que estaba haciendo era acudir a la interpretación de los clásicos de los problemas típicos de la filosofía perenne. Nosotros podemos recurrir también a Rodolfo Mondolfo, que hace una especie de síntesis entre la filosofía perenne, es decir, aquellos problemas que se supone que son universales en toda la historia de la filosofía y a cada una de sus plasmaciones históricas a la hora de enfocar, por ejemplo, el problema del conocimiento. ¿Cómo enfoca el problema del conocimiento Platón? Debe enfocarlo de una forma completamente distinta a cómo lo enfocaría Descartes, por una sencilla razón. Todavía no se había producido, vamos a decirlo así, el enfoque de la representación del conocimiento. Platón no podía hablar de la tesis representacional del conocimiento porque su concepción de lo que era el conocimiento mediante el alma era completamente distinta a lo que era Descartes, pero el problema del conocimiento sigue estando ahí. Así pues, Bisbal, como estudioso de Vico, creo que ha querido imprimir esta huella en este tipo de examen para enfrentarse a las fuentes primarias de manera que el alumnado conozca de primera mano cuáles fueron los pensamientos de los autores, a la luz de lo que nosotros pensamos hoy de ellos. En segundo lugar, querría mencionar a Sergio Sevilla, no porque haya tenido más importancia que cualquier otro de los coordinadores de las pruebas de selectividad, sino porque tengo una relación más personal con él y porque he hablado con él precisamente de este tema. Y él me confesó que una de las inspiraciones de este examen era precisamente huir de la tendencia al manual. Es decir, que no hubiese un manual de filosofía que me explicase sistemáticamente, como hacemos en primero de bachillerato, cuáles son cada uno de los problemas filosóficos y cuál debe ser la particularidad de ese enfoque. Así pues, él tenía muy claro que lo que se debía hacer era centrarse en los textos, trabajar los textos. El examen ha sufrido algunos cambios, fundamentalmente de autoría, hemos ido cambiando autores a lo largo de las generaciones, simplemente pues por una cuestión de cansancio, quizá también de los correctores, o porque era más adecuado ver determinadas corrientes en determinado momento, debíamos adaptarnos, por así decir. Y sobre todo porque, por ejemplo, particularmente con Simón de Beauvoir, creo que se ha hecho un buen trabajo, había que incluir cosas que no estaban incluidas en cualquier otro momento. Después se entenderá esta afirmación mía. Normalmente las preguntas a las que os vais a enfrentar son las mismas a las que me enfrenté yo, un comentario de texto, una definición y una redacción, y generalmente pues ha ido cambiando, por ejemplo, la pregunta 4. Esta pregunta 4 que hoy día remite a la contemporaneidad. ¿Para qué? Para establecer un diálogo entre aquellos clásicos que nos interpelan también hoy día. Es una pregunta que deja libertad creativa al alumnado para que sepa conectar aquello que ha aprendido con aquello que vive en el mundo actual. Así pues, este tipo de examen, que puede estar sujeto a revisión, que no dudo que puede ser mejorado, que hoy día parece que consuetudinariamente, es decir, por costumbre, está teniendo ahora una tendencia a estandarizar las respuestas en una de las preguntas, por ejemplo, en la redacción. No dudo que puede ser mejorado y contamos, por supuesto, con la colaboración de todo el profesorado de secundaria, bachillerato y de la facultad. Y también me gustaría contar con la vuestra para que hicierais las sugerencias que consideraseis oportunas para mejorar este tipo de examen. Bien, con respecto a los autores y autoras que nosotros trabajamos en este modelo de examen, bueno, pues la cuestión siempre es difícil. ¿Cómo escoger ocho autores de los cuales solo vamos a impartir cuatro en una historia de la filosofía tan amplia y con tan diversos enfoques, en solo un curso que apenas dura nueve meses y que tiene la espada de Damocles de la selectividad encima? Bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo a lo largo de las generaciones que siempre debe estar presente Platón. Platón es, vamos a decirlo así, el primer gran sistematizador del saber antiguo porque recoge, vamos a decirlo así, las propuestas todavía titubeantes a veces de los presocráticos y de su maestro Sócrates y también de Pitágoras para unificarlo en un sistema que es, por así decir, uno de los elementos fundamentales de la filosofía a lo largo de la historia hasta que lleguen los asistemáticos, ¿no? Entonces, Platón es indiscutible, siempre ha sido indiscutible, fundamentalmente la República lo ha sido, nosotros también hemos llegado a ver el banquete, aunque en otras ocasiones, pues bueno, también hemos visto a Seneca y Epicuro. Bueno, de Platón, en este momento, en este momento vosotros vais a ver La República, el libro sexto y séptimo de La República, uno de los libros primordiales en la historia de la filosofía y en el que, sin lugar a dudas, todo el mundo reconoce, casi todo el mundo recuerda, reconoce, ¿no? El mito de la caverna como una especie de rito de paso en su educación fundamental, ¿no? Es decir, parece que sea una metáfora perfecta de lo que es la educación, no en vano, el propio Platón nos advierte sobre, con respecto a la educación, vamos a ver cómo se comporta el alma, ¿no? En el mito de la caverna y todo el mundo puede reconocer la dura y escarpada subida que supone, ¿no? La salida de la caverna para llegar a la contemplación de la luz o del bien. En este sentido, bueno, pues podéis preguntarle a vuestros mayores, al profesorado, a vuestros padres, si han cursado el bachillerato, si recuerdan ese mito de la caverna o si les preguntáis por Platón siempre os van a remitir al mito de la caverna. Bueno, hay poco más que decir de Platón, es un indiscutible, es alguien que plantea sistemáticamente casi todos los problemas de la filosofía y además lo hace de un modo, tal y como nosotros estudiamos, que orienta, en el que yo creo ver la orientación de este tipo de examen de un modo muy claro. Es decir, tiene una parte teórica, tiene una parte práctica. Es decir, Platón enfocará desde un punto de vista ontoepistemológico el conocimiento de la realidad, el conocimiento del mundo, el conocimiento en general, pero con intención de hacer la justicia en la polis. Es decir, el enfoque teórico y el enfoque práctico. Y por supuesto, el enfoque práctico no es solo el enfoque político, sino también el enfoque ético. Cuando estamos hablando del intelectualismo moral, que hereda fundamentalmente de su maestro Sócrates, asocia la virtud al conocimiento. Así pues, en el primero de los autores clásicos con el que nos enfrentamos, vamos a tener un enfoque teórico, la ontoepistemología y por el otro lado la política y la ética. Y esto prácticamente se va a repetir en todos los demás autores. Fundamentalmente en su discípulo Aristóteles, del cual, aunque en principio nosotros tratamos de un modo principal la ética a Nicómaco, que es una de sus tres grandes éticas, lo que nosotros vamos a enfocar también en los campos temáticos, tal y como podemos leer aquí, aparte de la felicidad, el bien y la virtud, las excelencias de la virtud o las virtudes éticas y dianoéticas, el justo medio, la finalidad práctica. También hay un apartado dedicado a la metafísica, a la física y a la teoría del conocimiento. Así pues, de nuevo nos encontramos, bien que orientado hacia el saber práctico, también al saber teórico de Aristóteles, el polímata, el gran polímata de la antigüedad, aquel que con un saber enciclopédico nos legó una filosofía que durante mil años estaría vigente, tanto a un enfoque teórico como a un enfoque práctico. Aristóteles es el máximo representante de las éticas de la virtud también, o uno de los máximos representantes de la eudaimonía y también de lo que Kant después llamará las éticas materiales. Así pues, hoy día podemos seguir viendo la huella de Aristóteles en muchos de los elementos políticos que jalonan nuestra actualidad, por así decir. Es decir, hay autores contemporáneos que todavía incluso están pensando en recuperar a Aristóteles, estoy pensando por ejemplo en McIntyre y en muchísima otra gente, pero es alguien que es indiscutible en la historia de la filosofía. Esta es la parte de la filosofía clásica, vamos a decirlo así, que nosotros vemos en primer lugar y se nos plantea siempre el problema, se nos ha planteado siempre el problema cuando, por ejemplo, nosotros dábamos a Descartes y cuando nosotros dábamos a Hume en pareja, que había un salto enorme de 1500 años, vamos a decirlo así, o incluso de más de 1500 años, de 1800 años, entre la filosofía antigua, representada por Aristóteles y Descartes en la modernidad. Es decir, había más de 1800 años y ese salto era demasiado grande. Así pues, lo que se procuró, no obstante haber rebajado tan solo 300 años ese margen, es introducir a alguien que fuera importante, muy importante en la historia de la filosofía medieval, como fuera, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es también un insigne aristotélico. Bueno, Santo Tomás de Aquino es primordial porque el doctor Angélico, como también se le conoce, lo que va a hacer es introducir un tipo de metodología, la cuestión disputada, que tendrá una pervivencia en las universidades a lo largo de los siglos, que también realizará una síntesis escolástica y marcará los destinos de lo que posteriormente sería la vía moderna. La vía moderna, ¿de acuerdo? La diferenciación entre la esencia y la existencia, por supuesto, es una de las grandes aportaciones de Santo Tomás a la historia de la filosofía. La ley natural y el yusnaturalismo es otra de las grandes aportaciones de Santo Tomás y las relaciones entre la fe y la razón y las vías de la existencia de Dios. Las relaciones entre la fe y la razón es un elemento tan importante que ya de por sí ocupa en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Filosofía, todo, si no me engaño, un curso de doctorado o, como se llama ahora, toda una parte del máster, del profesorado. Así pues, es un elemento tan importante en la filosofía medieval que no cabe ignorarlo. Santo Tomás de Aquino, por tanto, se constituye en un elemento de primer orden para conocer toda esa etapa, la etapa medieval, que de por sí tiene muchísimas etapas dentro de esta misma etapa, pero que de poder elegir a una sola personalidad, pues, se elige a Santo Tomás de Aquino. Bien, cuando ya entramos en la vía moderna, evidentemente, hablamos del gran humanista, ese gran humanista que decía Sabater, Fernando Sabater, que era Descartes. Descartes constituye una síntesis muy interesante porque en él confluye toda una tradición de nuevo teórica y práctica. Nosotros vemos el discurso del método que decía una compañera mía, y me voy a permitir citarla, que es Carmen Orch, que es como una especie de road movie, ¿no? Una película de carretera, ¿no? Porque él cuenta su vida en el discurso del método y ahí vamos apreciando cuál fue su educación. Y al apreciar cómo fue su educación nos muestra cómo aprendió de los clásicos, ¿no? Y esto de aprender de los clásicos vuelve a sonar a eso que nosotros consideramos que es este examen de filosofía, ¿no? Un diálogo con los antiguos. Esto viene explícitamente en el discurso del método y este diálogo con los antiguos es más o menos lo que nosotros nos vemos haciendo cuando estamos leyendo a Descartes y demás autores. Así pues, la cuestión es que en Descartes confluyen, como ya he dicho, muchísimas tradiciones. Desde un punto de vista práctico, es interesante ver cómo su moral provisional, en ella confluyen desde luego la doctrina del justo medio, que está explícitamente nombrada, también el intelectualismo moral, socrático platónico, fundamentalmente el estoicismo y esa vía moderna de la individualidad, ¿no? Y de la ética protestante en medio de una época en que las guerras de religión eran la cotidianidad que él mismo vivió, ¿no? Así pues, esa cuestión, ¿no? De el surgimiento merced a la síntesis de un nuevo modo de vivir, ¿qué vida llevar, no? Se plantea Descartes muchas veces, que además está vinculado al conocimiento, al método para emplear bien mi razón, a emplear bien mi razón y, por supuesto, contribuir al avance de la ciencia. Descartes, en cuya filosofía confluyen también Montaigne, por ejemplo, o incluso nuestro Suárez, es uno de los primeros que postula un médico, perdón, un medio junto a Galileo, según el cual ordenar bien las ciencias. Lo que nosotros leemos en el discurso del método es precisamente cuál es ese método que él ha empleado para dirigir bien su razón y para ver si es de provecho para otros, no discutiendo que cada cual puede tener el suyo. Pero hay una cosa muy interesante que plantea Descartes y que más tarde recogeremos, y es que precisamente este método puede servir a muchos, si no a todos, porque la razón es única en todos los seres humanos. Y cuidado, porque de aquí pueden derivarse muchas cuestiones. Cuando se refiere a todos los seres humanos, se refiere tanto a hombres como mujeres, tanto a libres como esclavos. Y digo esto porque todo el mundo entenderá que uno de sus discípulos intelectuales, Pulen de Lavag, sería uno de los primeros que hablaría sobre la emancipación de la mujer, merced a la coherencia que se sigue de la filosofía cartesiana. Descartes es por tanto uno de los inauguradores, sino el gran inaugurador, salvando las distancias con la filosofía medieval y algunos de sus máximos representantes que podemos encontrar en la vía modernor, como Guillermo de Ockham. Yo diría que es el gran inaugurador de la corriente moderna y lo que algunos estudiosos, y fundamentalmente Kant, han venido a denominar como el racionalismo, como opuesto a esa otra corriente que sería el empirismo, fundamentalmente vinculada a la filosofía de las islas británicas. ¿Por qué he mencionado explícitamente a Kant? Porque Kant es el próximo autor, el autor, vamos a decirlo así, que sigue a Kant, perdón, que sigue a Descartes. Kant aprovecha un poco esta encuesta a veces artificiosa, ya veréis por qué, vuestro profesorado contará esta artificiosa distinción entre empirismo y racionalismo, para elaborar su síntesis filosófica, su síntesis superadora. Esta síntesis superadora que quiere, por un lado, alejarse del dogmatismo racionalista que él atribuye y, por el otro lado, del escepticismo al que conducía la filosofía de Hume, gracias al cual él despertó de su denominado sueño dogmático. Kant es para muchos el centro de la historia de la filosofía, es el elaborador de un gran sistema filosófico, es, vamos a decirlo así, el inicio de lo que será el idealismo alemán y toda una tradición en la cual el sistema es el referente principal en la filosofía. Kant, con esta síntesis superadora, inaugura también una vinculación estricta entre filosofía y ciencia que la muestra a ella como la clarificadora de lo que deben ser las disciplinas científicas que comenzaban a emanciparse y, fundamentalmente, después de la irrupción de Galileo y, sobre todo, de Newton, dado que su crítica de la razón pura en realidad, vamos a decirlo así, es aquel camino por el cual la mecánica newtonania debería discurrir en su marcha triunfal. Bien, Kant establece, quizá, no por primera vez, pero sí de un modo muy claro cuál debe ser la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no lo es y si la metafísica puede seguir o no puede seguir el camino seguro de la ciencia. Respuesta, que ya sabréis, no quiero adelantar, es, por supuesto, negativa en el sentido de una ciencia estricta. Bueno, Kant escribió tres críticas, cada una refiere a un apartado concreto del saber humano. Nosotros nos centramos, fundamentalmente, en la crítica de la razón pura. Es un texto duro que exige una comprensión profunda y una atención intensa, pero que consideramos que están a vuestra altura y que es necesario para que podáis enfrentaros a los estudios de las universidades. Pues bien, este Kant fue catalogado por Nietzsche como el gran moralista. Nietzsche es, vamos a decirlo así, la contraposición de todo lo que hemos visto hasta ahora, en cierta medida. Nietzsche es un filósofo literato, en realidad es un filólogo metido a filósofo que ha hecho filosofía de una gran altura, que llamando al genio de Königsberg que era Kant, el gran moralista, de un modo lo atacaba y de otro lo reverenciaba. Es interesante ver cómo Nietzsche en un principio estuvo fascinado por él, pero del mismo modo que atacaba a Kant también, vamos a decirlo así, quiso poner a Platón sobre sus pies. La filosofía de Nietzsche es una especie de inversión, es una crítica, una enmienda a la totalidad, a la filosofía platónica y por supuesto a toda la tradición occidental que le precede. Nietzsche en cierta medida es el filósofo del martillo, aquel que quiere ver a qué suena eso que es esta tradición, este ídolo, esta imagen de la filosofía como algo que realmente quiere enseñarnos, cuando en realidad quiere domeñarnos, sino empequeñecernos. Así pues Nietzsche, digámoslo así, es l'enfant terrible de la filosofía y es el que critica toda esta tradición. De un modo aforístico muchas veces, cuando os enfrentéis al texto del crepúsculo de los ídolos os llamará la atención en primer lugar sus sentencias afiladas, su uso de la metáfora, su en ocasiones mordaz oscurantismo y por supuesto su aparente asistematicidad, sobre la que se ha discutido mucho sobre si es sistemático o no lo es. Es difícil decir que sea sistemático en la medida en que lo era Kant, por supuesto no lo era así, o en la medida en que lo era Hegel, en absoluto lo era. Este discípulo casi crítico de Schopenhauer, con el que compartía su fascinación por la vida en un sentido positivo y no negativo como aquel, hablaba de que la vida desbordante no puede sistematizarse. Así pues su filosofía tampoco debía ceñirse a los ámbitos del estricto sistema apolírico de los discípulos de Platón. Al fin y al cabo Kant sería uno de los últimos discípulos de Platón y hace que irrumpa de nuevo el caos, la variedad, la embriaguez en la filosofía, el dejarse iluminar por el relámpago, por el destello de la intuición intelectual que nos produce la poesía. No en vano era un filólogo amante de la tragedia clásica. Es fascinante dejarse llevar por él, normalmente es un autor que gusta muchísimo en secundaria y bachillerato y que casi todo el mundo estudia con devoción y que también hay que estudiar con cuidado. Lo primero que cualquier buen profesor o profesora de bachillerato se enseñará es a desmentir todos los mitos que sobre él hay, como por ejemplo su vinculación al nazismo. Pues bien, este filósofo como pareja de Kant nos dará paso desde un punto de vista creo que he confundido, vamos a decirlo así, debería haber venido antes Ortega y Gasset cronológicamente hablando. Ortega y Gasset es un discípulo también en cierta medida de Nietzsche, en la medida en que su filosofía nos habla también del vitalismo. En un principio del vitalismo y posteriormente del raciovitalismo y de la razón vital y la razón histórica. Como veis al final todo empieza a cuadrar. Estábamos hablando de la historia de la filosofía, es lícito hablar de la razón histórica y es lícito traer a colación un filósofo de nuestras latitudes, un filósofo que además es muy admirado en el extranjero, no sin razón, no sin razón. Él mismo, vamos a decirlo así, anticipó muchas de las cuestiones que estaban en boga en su época. Es contemporáneo de Martin Heidegger y ha tenido serias disputas con él sobre si algunos de sus apuntes fueron o no fueron interpretados o sirvieron de inspiración a la propia filosofía heideggeriana o incluso él mismo le criticaría al propio Martin Heidegger su, vamos a decirlo así, inspiración mística que provenía de las nieblas danesas de Kierkegaard. La cuestión es que Ortega y Gasset es nuestro más reconocido filósofo y en esta meditación de la técnica un texto señero, un texto que tiene 37 páginas de texto, que nos habla de cómo la técnica y el ser humano son indisociables. ¿Y qué entendemos por técnica? ¿De acuerdo? No entendemos por técnica únicamente la aplicación práctica de la ciencia, ni muchísimo menos, sino todo aquello que hace estrictamente que aparezca el ser humano en cuanto éste se enfrenta a la realidad física, se hace cargo de ella y se ve como opuesto y distinto a ella. Es decir, entre ella y nosotros mediará un apartado técnico que es el que, vamos a decirlo así, nos posibilitará su transformación y el hecho de poner a nuestro servicio un tiempo que nosotros no sabemos estrictamente cómo emplear. Es decir, hace la aparición del ocio de manera que el ser humano se pueda ocupar de sí mismo y del sentido propio de su vida más allá de la mera supervivencia de los animales. Si hay algo que diferencia al animal humano de al animal corriente es precisamente el hecho de que el tiempo que le libera la técnica es capaz de emplearse de manera que nosotros podamos dedicarnos a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Es un texto muy enriquecedor, es un texto que tiene múltiples aristas y es un texto del que no me refiero a señalar, por supuesto, que también refiere a cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Uno debe ocuparse humanísticamente de los problemas que atañen a su tiempo, del tema de su tiempo, entre otras cosas, por supuesto, la rebelión del hombre masa y la rebelión de las masas. Es un texto que se disfruta y se entiende porque nos resulta en primer lugar muy próximo y en segundo lugar muy próximo temporalmente y muy próximo culturalmente. Así pues, es un texto que es fácil de entender a pesar de su longitud. Y por último, cronológicamente hablando, pero no menos importante, Simón de Beauvoir, podemos estar orgullosos en la comunidad valenciana de ser unos adelantados con respecto al resto de las provincias de España porque es una de las pocas y no la única, perdonad ahora mi ignorancia estricta en este sentido. Sí, desde luego, fuimos la primera autonomía que incluyó a una mujer del calibre de Simón de Beauvoir en el temario de secundaria porque debía estar, porque constituye uno de los hitos fundamentales del siglo XX. Desde el punto de vista teórico, efectivamente, el débito de Simón de Beauvoir con el existencialismo, por una parte, por el otro lado un poquito más alejado, pero también con el marxismo. Simón de Beauvoir pues constituye una aportación original, constituye una aportación original en este sentido, que nos va a hablar con su método histórico regresivo de cuáles han sido los jalones de la historia en los que se han, vamos a decir, sustanciado determinadas relaciones. Entre ellas, bueno, nos hablará también de la dialéctica del amo y el esclavo ya presente en Hegel y dará una particular visión sobre esto. Pero fundamentalmente a Simón de Beauvoir se la reconoce como una de las iniciadoras del contemporáneo feminismo con el que todavía no se reconoció cuando escribió el segundo sexo, no lo reconoció hasta mucho más tarde, pero que sin duda fue, vamos a decirlo así, el elemento pionero de los estudios sobre el género y la filosofía de la alteridad. Es decir, cómo la mujer se constituía en lo absolutamente otro de aquello incuestionado que era el hombre, que siempre había sido, vamos a decirlo así, el sujeto cultural de referencia en la historia. Y cuál era la situación de la mujer en este contexto y cómo el hecho de que nuestras ínfimas diferencias ontológicas eran construidas muchas veces socialmente por esta alteridad y esta diferencia. Es decir, cómo se llegaba a mujer, no cómo se era, sencillamente. Simón de Beauvoir, por tanto, constituye el último escalón en esta historia de la filosofía que tiene una implicación teórica fundamental en las filosofías que hemos nombrado, pero también práctica porque inaugura una corriente que todavía hoy sigue viva en constante y fructífera creación y que abre nuevas fronteras de las cuales todavía no podemos avistar su horizonte. Así pues, de estos ocho autores y autoras, vuestros profesores y profesoras escogerán cuatro. Normalmente van por parejas, tal y como hemos dicho. Platón hace pareja con Aristóteles, Tomás de Aquino hace con Descartes, Kant lo hace con Nietzsche y a Ortega y Gasset lo hace con Simón de Beauvoir. Y vosotros os enfrentaréis a dos opciones en las que podréis elegir a cada uno de estos autores, el que mejor se os dé. Y simplemente me queda desearos que disfrutéis con las exposiciones de los especialistas que van a hablar de cada uno de estos autores y autoras, que están muchísimo más, van a profundizar muchísimo más que yo en ellos y probablemente están mucho más preparados que yo para hablar sobre ellos. Que aprovechéis sus enseñanzas y que por supuesto disfrutéis con la historia de la filosofía que al fin y al cabo os interpela porque formáis parte de ella y contribuís a su construcción. Muchas gracias.